El gobierno de Paraguay dispuso duelo oficial por tres días ante el fallecimiento de Lino Oviedo, general retirado y candidato a presidente por el opositor partido UNAC. Autoridades paraguayas anunciaron que se investigará lo ocurrido en el accidente aéreo en el que falleció Oviedo, en la noche de este sábado en la zona del Chaco. Si bien expertos de meteorología confirmaron que en el lugar hubo condiciones climatológicas desfavorables, el gobierno no descarta ninguna hipótesis. Una investigación transparente respecto a este acto que hoy enluta a muchas familias dentro de nuestro país. El gobierno va a poner su mayor empeño a dilucidar esto, ya justamente por eso les vuelvo a repetir, la contratación de expertos extranjeros en accidentes aéreos de este tipo de helicópteros. La aeronave fue encontrada este domingo desintegrada, incendiada y con tres cuerpos carbonizados, incluyendo como víctimas mortales al piloto y al custodio de Oviedo. Lino César Oviedo había participado de una reunión política en Concepción en el marco de su tercera campaña para intentar acceder a la presidencia del país. El presidente paraguayo Federico Franco, vía Twitter y ante la prensa presente en un acto, lamentó la muerte de Oviedo. Mis pésames a la familia del general Lino César Oviedo, a los adherentes al partido 1C y a todo el pueblo paraguayo por la pérdida de uno de los héroes militares que hizo posible la gesta libertaria del 2 y 3 de febrero de 1989. ¿Para la pérdida para la política, presidente? Claro, por supuesto, para la política y para la sociedad paraguaya. Su muerte coincide con el aniversario número 24 del golpe de Estado, que derrocó al ex dictador Alfredo Stroessner, gesta en la que el entonces coronel Lino Oviedo fue considerado uno de los protagonistas. Sin embargo, la polémica no estuvo ausente en la vida de Oviedo. En 1996 fue condenado por un intento de golpe de Estado durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, pero posteriormente fue liberado de culpa y pena por la justicia. Hace unos años Oviedo, como militar retirado, se había volcado a la política y formó su propio partido, llamado UNASE, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. La agrupación política ahora descabezada con la muerte de Oviedo era considerada, según varios sondeos, como la tercera fuerza política del país. Para CNN, Sané López-Garelli, Asunción.